Tu amiguita tú y yo hacemos tres Y si nos vamos pa' mi casa que tú crees Fumando puré pa' quitarnos el estrés Así fue como le dije cuando le entré Tu amiguita tú y yo hacemos tres Y si nos vamos pa' mi casa que tú crees Fumando puré pa' quitarnos el estrés Te la dinamos a las diez pero empezamos a las tres Mami trae tus consortas Hoy quiero torta y la vida es larga Pero la noche es corta Me dijiste que estaba rica Pero te quedaste corta Con los ojos rojos le doy con enojo Sin que se quite los anteojos La agarro por el pelo y la despojo Me pide que se lo aloje cuando se lo desalojo La tengo bellaca porque eso allá abajo se lo mojo Me pide que se lo aloje cuando se lo desalojo La tengo bellaca porque eso allá Tu amiguita tú y yo hacemos tres Y si nos vamos pa' mi casa que tú crees Fumando puré pa' quitarnos el estrés Así fue como le dije cuando le entré Tu amiguita tú y yo hacemos tres Y si nos vamos pa' mi casa que tú crees Fumando puré pa' quitarnos el estrés Te la dinamos a las diez pero empezamos a las tres La agarro por el pelo y la despojo No te puse, no te puse, no te puse, no te puse